Le golpearon, le golpearon toda la cara, si la tiene masacrada, la tiene amarrada con el nylon, porque tuvieron que armársela Mi hermano no pudieron vestirlo, no pudieron vestirlo porque en realidad tenía la cabeza destrozada Andan haciendo un crimen, ahí están los carabineros Muchas barreras nos intentan detener, pero nosotros no nos vamos a vestir Y contra el sistema siempre vamos a luchar, para poder salir a la revolución social Energía es libertad, revertida y dignidad, compañera, que nos guarde a toda jerarquía Y gracias a este servicio militar Insurrección Y no queremos No queremos más, ya no nos queremos la acción Porque ya no es el primero, todo está de la prisión Y contra los empresarios, también políticos Porque en la cruz justicia han tenido esta corrupción De corrupción Imaginación De la explotación Nosotras y nosotros Somos el quisero enero de libertad Cuando venga una, cuando venga uno ¡Dien se levantarán! ¡Estás perdido! La luz de la luz de la luz de la luz para la paz Te volví a dirigir a la bella de tus amas, las dos respuestas, pero no, no hay nada, no hay nada, no hay nada mismo, no hay nada más que ver. Porque la tierra oscuridad, siempre que arrepentir. Está perdido, está perdida, estamos perdidos. Perdido, perdida, perdido, perdida, perdido, perdida. Perdida, 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 perdida. No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Otro rabia malestar Me quiero ahogar Vodio esta sociedad Y a lo deseo estar acá Pero algo me impide Y no lo puedo hacer Cuando la vida es una puerta Tenerte controlada con el poder ¡Jodida, vida! ¡Suicidio! 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 ¡Algo que me impide! ¡Y no me atrevo a concretar! ¡Pierda mi vida! ¡Y me ha tocado llevar! ¡La depresión me quiere! ¡Y ya no quiero seguir! ¡Me he puesto la salida! ¡Ya no deseo estar aquí! ¡Ya no más! ¡Que jodí la vida! ¡Fuicidio! 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 ¡Pírate! ¡Pírate al espejo! ¡Eres un esclavo! ¡Eres un rengo! ¡Fuicidio! ¡Fuicidio! ¡Yo también me miro al espejo! ¡Yo también miro esclavo! ¡Eres un rengo! ¡Eres un rengo! ¡Eres un rengo! ¡Fuicidio! 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 Suicidio consciente Autonomía hasta tu muerte Suicidio consciente Suicidio consciente Autonomía hasta tu muerte Suicidio consciente Suicidio consciente Autonomía hasta tu muerte Suicidio consciente ¡No!